Le enviamos el tema, éxito grabado, se llama el corrido de Niki Benjo El 24 de agosto y esto fue lo que pasó, y en esa libertad una vez más la pasó Y en esa libertad una vez más la pasó Y el comisario algo sin nombre de conocimiento, eso sí no estuvo bueno Lo quiso, Niki o Correcho, eso sí no estuvo bueno Lo quiso, Niki o Correcho Subió gente donde quiera a ver cómo estaba el caso La hubieran matado a bala, no que puro machetazo La hubieran matado a bala, no que puro machetazo Subió gente tapadito también de la libertad Buscando la noche y día, pero no la sigo trabando Buscando la noche y día, pero no la sigo trabando Buscando la noche y día, pero no la sigo trabando Y entre dos se la agarraron para poner la forza Y entre dos se la agarraron para poner la forza Fue el lazo pilote rey que se iba y se venía Dándole vuelta un cerdito a mi culo le compré el día Dándole vuelta un cerdito a mi culo le compré el día Y este caso tuvo triste, tuvo triste pa' llorar Y a los cuatro días de vuelta la fueron a sepultar Y a los cuatro días de vuelta la fueron a sepultar Y el veinticuatro de agosto y esto fue lo que pasó Y en esa libertad una vez mal la pasó Y en esa libertad una vez mal la pasó ¡Ay no más compadito! Se llamó el corrido de Dijivecho De los corridos, de los éxitos grabados por usted con cariño Dele un traguito bien chingón a la chelita que sí se lo merece Vamos a ver saludos para el maestro